Música Bueno, es un honor tener este Carrejol de Plata porque, bueno, han sido 16 años, 17 años de trabajo de tratar de trabajar, educar, posicionar lo que es la comunicación con causa. Ha sido un privilegio trabajar con ello y pues seguir, desde luego, colaborando con el CENETIC y su programa de responsabilidad social para que las empresas se sumen a hacer más y mejores mensajes de beneficio social a favor de las diversas causas en sus comunidades. Entonces, es un gran placer, una grata sorpresa, mayor que grata sorpresa, recibirlo y pues feliz de la vida con esta edición. Bueno, no se puede expresar, bueno, son muchos años de trabajo y con el trabajo de mucha gente que han apoyado y que han colaborado con esto y hemos visto muchos trabajos, más de 10 mil mensajes han llegado a Carrejol de Plata a lo largo de los primeros 16, 17 años ahora y con los universitarios también, números iguales. Ver la creatividad y ver el compromiso de la gente te llena uno de satisfacción y te inspira a seguir trabajando. Pues mira, es muy emocionante porque el Comité de Responsabilidad Social de CENETIC, como saben, tienen miembros de mucha experiencia, mucho compromiso y mucho conocimiento. Entonces, será muy interesante colaborar con ellos para llevar a Carrejol de Plata a una siguiente etapa de su vida y crecer y mejorar lo que estamos haciendo y ver que hay mayor participación y mayor compromiso de las empresas en esta iniciativa de la comunicación con causa. No, pues ojalá que todos visiten las memorias de Carrejol de Plata para que se enriquezcan, que se inspiren y que todos una invitación abierta a participar más y más en la creación y en la difusión de los ventajos de beneficio social y que cada quien desde su trinchera que participe con las causas sociales.